Esta noche hablamos del futuro de las zonas rurales sin juventud. Soy Jane Craig y la moderadora. Tengo una empresa de comercialización rural en Escocia. Vivo en una pequeña granja. También organizo un proyecto que empezó hace unos años para desarrollar el activismo, liderazgo y emprendedurismo entre jóvenes con menos de 28 años. Durante los últimos tres años hacemos varias cosas. Mucha investigación a nivel internacional, festivales de ideas, recibimos subvenciones, contamos muchos cuentos de todo el mundo. Muchas personas en este panel nos conocimos a través del proyecto Real de Juventud y queríamos entablar este proyecto para contrarrestar la migración de los jóvenes fuera de zonas rurales y para contrarrestar los problemas resultantes. La pandemia de COVID ha empeorado esta situación. El gobierno se preocupa cada vez más porque hay una proporción de dependencia muy alta en estas zonas. Hoy vamos a hablar de lo que podemos hacer para acabar con esa tendencia, para que los jóvenes se puedan oír más, para que tengan un papel más activo en la toma de decisiones a nivel local. Voy a hablar un poco de los resultados de las investigaciones que llevamos a cabo durante los últimos años para informar muy bien este debate. La conectividad, la vivienda y el aislamiento les preocupan a los jóvenes y a muchos toman las decisiones a nivel mundial. De las investigaciones sabemos que el 80% de los jóvenes viven en zona rural por una conexión emocional. Eso es algo muy positivo. A pesar del COVID, el nivel de optimismo para el futuro, para su futuro en las zonas rurales ha bajado, pero no quieren mudarse a la ciudad. Quieren quedarse en las zonas rurales. Solo el 13% de los jóvenes creen que tienen una voz en las decisiones en su comunidad local. Esa es una tendencia global. La conectividad digital es fundamental. Otro punto positivo. Los jóvenes creen que si pueden trabajar por una empresa a base de valores puede ser algo muy potente y les facilita quedarse en zonas rurales. Incluso ganar menos para ese estilo de vida y para trabajar con una organización a base de valores. El coronavirus ha causado problemas, claro. Ha causado mucho desempleo entre los jóvenes, más soledad, más preocupaciones para el futuro, problemas de la salud mental. Muchas organizaciones de jóvenes le piden al gobierno que haga más inversión en la infraestructura necesaria para reconstruir las comunidades después del coronavirus. Un aspecto positivo que he visto en nuestro proyecto, muchos jóvenes han visto que el COVID es un catarista de decisiones para hacer una propia empresa. Existen muchas facetas negativas, pero notamos que la positividad puede ser un catarista para cambios positivos. Unas trabaja con una empresa regenerativa. Es un campeón de la juventud rural. Ha tenido varios papeles. Ha presidido Rural Youth Europe y Confiance Store Jones ha confundado recientemente el European Youth Forum para felicitar las conexiones entre organizaciones de jóvenes que trabajan en el desarrollo de políticas y liderazgo. A ver si nos cuento un poco sobre su trabajo. Gracias. Qué bien estar aquí en este foro. Quiero dar un poco de contexto para esta sesión. Voy a explicar un poco sobre lo que es el European Rural Youth Forum, el foro europeo de la juventud rural. ¿Qué es ERIF, este foro de la juventud rural en Europa? Hace 13 meses nos conocimos y aquí estamos. Hace mucho frío este día de diciembre. Estamos en una montaña en el sur de Escocia para ver la salida del sol. Estamos en un evento, un festival de ideas y Jane lo estaba organizando. Ese festival de ideas, junto a muchas personas, muchos jóvenes, con nuevas ideas para el futuro. Fion y yo nos llevamos súper bien. Compartimos una pasión para cambiar las cosas. Fue un paseo que nos emocionó mucho. Tenemos mucha motivación para fomentar el cambio. Otros jóvenes como nosotros, que estaban en ese festival de ideas, están aquí hoy también. Pero no nos gustaba cómo iban las cosas desde un punto de vista de los jóvenes. Hacía falta fomentar los conocimientos de liderazgo para el futuro. Hacía falta nuevos conocimientos para lidiar con los desafíos de los jóvenes. Teníamos que empoderar realmente a los jóvenes. Pensamos en Greta Thunberg y en otras personas en el mundo entero que hablan por los jóvenes. Tuvimos mucha suerte porque tuvimos la oportunidad, solo cinco semanas después de empezar, organizamos una reunión en Bruselas con Tom Jones, un miembro del Comité Económico y Social de Europa. Fuimos a Bruselas porque pensamos que es un buen lugar. Se habla mucho de la política, existe mucha actividad y organizaciones claves se pueden juntar para hablar del futuro de la juventud rural. Nos impresionó el nivel de interés de más o menos 15 organizaciones que querían participar. No conseguían tener un diálogo con la juventud rural. No sabían cómo empoderar a estas personas, que sea gestión de la tierra, producción de alimentos o empezar actividades para el futuro. Juntamos un buen grupo de personas, es un foro internacional, y yo facilitamos conversaciones, rellenamos brechas. Y eso nos trae a este evento de hoy y nos encanta esta plataforma en este congreso para seguir con este diálogo tan importante. A ver cuál será el impacto en el futuro del campo y la gestión de tierra y la producción de alimentos. Eso es todo ya. ¿Qué tengo que decir? No me veo directamente como panelista, pero voy a hacer algunas aportaciones de vez en cuando. Gracias, Russ. Y también en el panel tenemos a Fion. Russ habló de Fion. Mostró una foto de ellos en una montaña. Fion ahora trabaja en Bruselas y en Gales, en la granja de su familia. Trabaja en varios proyectos del comercio justo, es un embajador de este concepto desde hace años. También salud global y espacio cívico. Hace investigaciones ahora sobre las necesidades y aspiraciones de jóvenes rurales en Gales. Quiere hacer conexiones entre personas, lugares, problemas y oportunidades. También tenemos a Anya de Slovenia. Fue elegida como vicepresidente de ese foro de jóvenes europeos. También ha trabajado en este ámbito en Slovenia. También en la Asociación Rural de Jóvenes en Slovenia. DJ de Holanda. Viajero, conector e inumerador. Le apasiona la sostenibilidad y la gente. Es una combinación interesante. Estudió en los Países Bajos. Tiene una forma muy distintiva de pensamiento. Y lo vamos a ver. Dice, hay que pensar de forma global, actuar de forma local. Ana, de Argentina. Socióloga. Trabaja con COPSOL, una cooperativa para apicultores en el norte de Argentina. Aplica la conectividad, la tecnología y también con la restaurabilidad de miel ecológico a través de blockchain. Nos va a decir más. Trabaja con muchos indígenas en los bosques, en el norte de Argentina. No habrá presentaciones formales. Así que se puede hacer preguntas en el chat. Y será un debate no muy formal, no demasiado formal. Al final, Ross nos da un resumen. No es nada fácil, pero nos va a dar un resumen. Y si a alguien le interesa, podemos reservar una sala de reunión durante los próximos días para juntarnos otra vez. Si a alguien le interesa, por favor pongan eso en el comentario. Bueno, la primera pregunta será una pregunta mía, mientras esperemos las preguntas de ustedes. ¿La pandemia va a obligar a más personas a ir a zonas rurales? ¿Ustedes creen? ¿Y cuál será el efecto en las comunidades, en sus países? Y voy a empezar con Aña. Hola a todos. Gracias por invitarme. Qué honor estar aquí. Para compartir mis conocimientos de los jóvenes en las zonas rurales. Van a venir más personas jóvenes a las zonas rurales a causa de la pandemia. No de forma inmediata. Habrá más negocios online. Y después, con este trabajo remoto, cada vez más, entonces los jóvenes van a ver la posibilidad de volver a zonas rurales. De momento, ¿por qué los jóvenes salen de trabajo? Porque no hay buenos empleos en zonas rurales. Una vez que haya más buen trabajo en esas zonas, o con empresas rurales, o con el trabajo remoto, otras actividades, que es un buen mercado laboral, entonces las personas que salen de las zonas rurales van a ver que existe una oportunidad. No será exactamente el COVID, será más bien la digitalización más general. Un asunto clave es tener una buena conexión de banda ancha, conexión con zonas urbanas, para que tengan todavía ese aspecto de la vida. Muchas gracias, Ania. ¿Estoy de acuerdo? Un asunto clave es la oportunidad de llevar jobs back a rural areas. Un asunto clave es un noto de caution. Un asunto clave es un nombre de personas que han participado en mi proyecto de investigación. Muchas gracias, Ania. Hablan de la necesidad de prácticas y es importante que la juventud habla de oportunidades de trabajo en las zonas rurales. Es algo muy necesitado en esas zonas. Es importante conseguir atraer a la juventud a las zonas rurales. Había muchas personas viviendo en Londres que realmente querían regresar a zonas rurales, pero quieren hacerlo de una forma correcta y que sea sostenible a largo plazo. Había otro punto acerca de la manera en que las comunidades responden a esta situación. Bueno, me estás poniendo en un aprieto. Estamos viendo que hay en todo el mundo una sensación de comunidad. Creo que eso se puede percibir. Parece que nos concentremos en los aspectos de división de la sociedad, pero también está creciendo exponencialmente la acción comunitaria. Y las personas han estado impulsando este cambio. En el estudio se habla de que el 70% de las personas han sido voluntarias o se han comprometido con su entorno en las zonas rurales. Por tanto, son las personas quienes impulsan el cambio y es el medio rural. Los valores de las zonas rurales están más conectados con la vida. Y realmente me gustaría que eso sentara un precedente. Y que fuera posible concebir la colaboración de personas distintas para construir un espacio más colaborativo y más variado y diverso. Ana, ¿cómo está el tema en Latinoamérica y eso generará más afluencia de juventud a las zonas rurales? La verdad que, un poco en comparación a lo que he contado a mis compañeras, pienso que en nuestras áreas rurales realmente ha habido una migración mucho más acelerada. No es el contrario de una gran capacidad de las ciudades regresando al campo. De hecho, era como una especie de neurosis por ir a las ciudades, ¿no? Por necesitar servicios básicos, básicamente. Pero sí creo que hay un estrato de nuestra sociedad que tiene este tipo de reflexiones que creo que se compatibiliza con un estrato más alto, ¿no? Como una clase media alta, quizás, o la clase alta, que necesita y cambia su relación con la naturaleza, ¿no? Desde un lugar mucho más, hasta por el ocio, la diversión, la salud mental, conocer otro tipo de derechos que creo todos lo deberíamos tener. Pero en el caso de los campesinos o los pequeños productores, no es real esta relación, digamos, de querer volver, porque de hecho se quieren ir, ¿no? Tengo que ser muy sincera con esto. Pero de todas maneras, lo que creo es que sí va a haber una dinámica, como decía Ania, de revalorizar, digamos, los espacios rurales y la biodiversidad como espacios realmente de recreación y otro tipo de vinculación con la naturaleza, ¿no? Pero en este caso, con mi estrato, por lo menos en el norte de Argentina y los pequeños productores de Latinoamérica, las necesidades se volvieron un poco más dramáticas, ¿no? Sí, es muy interesante este comentario, ¿no? De que esa relación no es real. ¿Cómo te sientes con el impacto de la pandemia en la migración? Yo diría que depende de cómo enfoquemos el asunto. Nadie tiene muy claro cómo va a ser el futuro, así que a veces nos enfocamos en que la gente se marcha y lo vemos como cómo cambiamos cosas por fuera, pero en realidad el cambio verdadero proviene del interior. La atención y el foco debe estar enfocado a temas que estimulan una inspiración, para cómo podemos nosotros, qué hay más, qué existe en el mundo, cómo podemos nutrir nuestro entorno, nuestro medio ambiente, de una forma que responda a nuestras necesidades humanas, nuestra necesidad de crecer, de conectar. Si nos centramos en esto de forma individual, todo eso va a conducir al cambio, va a cambiar las cosas, así que todo depende de dónde pongamos el foco. En Holanda, lo que veo cada vez más durante la pandemia es un reconocimiento y una conciencia, una sensación de vacío interior y muchísimas personas en las zonas urbanas están buscando llenarse, tener una vida más plena. No están pensando tanto, están pensando, mejor dicho, en nuevas formas de vivir y quizás las zonas rurales son la salida para ello. Debemos recordar que no estamos separados de la naturaleza, formamos parte de los animales, todo es naturaleza y dentro de esa naturaleza y toda esa variedad, todo el reino vegetal, todo el reino animal, todas las especies. Y nosotros estamos inmersos en ese todo. Ese reconocimiento creo que va a marcar algo, un cambio. Hay personas que viven en la ciudad ciertos meses del año, la mitad del año digamos, y luego la mitad del año en zona rural. Eso también es una posibilidad. Eso es lo que creo. Gracias. Si la necesidad de regresar a la naturaleza es importante, siempre hemos estado cerca de la naturaleza toda nuestra vida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por parte de los delegados. Anika nos dice, ¿qué oportunidades propone la innovación en las zonas rurales en tu país? Y vamos a empezar con Ana, porque sé que estás muy implicada en la tecnología debido a tu trabajo. Creo que, bueno, en este caso conozco la apicultura muy de cerca, ¿no? Pero lo que pienso es que las innovaciones nos van a permitir un poco conectar. Un poco también lo que decía DJ, pienso en que la creatividad que nos va a permitir tener nuevas tecnologías que realmente se puedan adaptar a los diferentes ecosistemas a donde vivimos, y no pools o copias de tecnología, sino que me refiero a tecnologías adaptadas, a crear tecnologías que sean útiles para las personas que viven en zonas rurales, nos permite, primero, conectar, hacer esta relación consumidor y productor mucho más cercana. Es el caso de la trazabilidad, por eso pienso en el blockchain, ¿no? De entender realmente de dónde provienen los alimentos y elegir tener más posición y, sobre todo, en la parte de los productores o quizá las organizaciones o empresas rurales, el conocer, o sea, el tener mayor información acerca de lo que sucede en todo su ecosistema. Para un apicultor, por ejemplo, es muy valioso conocer la cantidad o la diversidad de árboles nativos que tienen en sus hectáreas, ¿no? Cosa que antes no lo podían ver si no utilizaban diferentes tipos de mediciones o aparatos que miden el impacto de la diversidad que tienen en luego su producción, ¿no? Trato de hablar despacio para que se entienda. Pero me refiero a que el acceso a la información nos permite, en este caso, para mí, ser mucho más creativos también, ¿no? Tanto a las personas que vivimos en las zonas rurales como a las personas que están en las ciudades. Y sobre todo pienso, digamos, en que los pequeños productores, en este caso, como en Latinoamérica o todo el movimiento de Fair Trade, necesitan acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? No solamente hablando de la conectividad como uno de los grandes cambios que podrían suceder en las áreas rurales, ¿no? Es una respuesta muy interesante y voy a plantear la misma pregunta a DJ porque eres un joven emprendedor que, según tú, ¿cuáles serían las oportunidades de innovación en las zonas rurales? Hace un año, organicé lo siguiente. Organicé un desafío para las empresas, en qué podían trabajar, ¿no? Y lo que vimos es que la gente más joven, no quiero generalizar, ni todo es blanco y negro, pero la mayoría de la gente joven acostumbraba a tener un ángulo diferente, una visión diferente, ya de por sí. Una sensación menos polarizada, no somos tan binarios, no somos lo uno o lo otro. Teníamos un diferente ángulo. Por ejemplo, en el mundo de la agricultura, hay gente que piensa, o debo dedicarme a la agricultura intensiva y vender a grandes supermercados algo a gran escala, y eso no fomenta los ecosistemas. O la otra opción es, debo ser un campesino, un productor a pequeña escala y vender en el mercado local. Pero claro, quizás puedes hacer las dos cosas. Para mucha gente joven no hay ninguna contradicción y es una lógica muy natural. Y eso ofrece un nuevo ángulo, una nueva perspectiva y nuevas ideas. Y hay bastante poder ahí en la juventud. Tampoco se piensa tanto en términos de posibilidad, de esto no se puede, esto tampoco. Sí, de acuerdo, hay un mundo real, hay unas normas, hay limitaciones, existen, claro. No se pueden negar, pero no empecemos ahí. Empecemos con las posibilidades. Y eso es lo que genera inspiración. Y es algo que la juventud puede aportar. Y eso se puede contagiar al resto. La gente más mayor nos puede guiar, por supuesto, pero de forma positiva. No frenándonos y diciéndonos, diciéndonos que esto no es posible, etc. Desde otro lugar nos podrían guiar. Es utilizar esa energía. No la tiremos por la borda, dejémosla que florezca. Y dejemos que se materialice en cosas concretas. Sí, es una muy buena respuesta. La energía de la juventud es tan importante. Y realmente las zonas rurales la necesitan como el aire que respiran. Anya, ¿qué piensas? En todos los países a los que representas en tu papel, yo diría que este aspecto del desarrollo sostenible, volver a la naturaleza, preservar la naturaleza, ser más enlineado con la naturaleza también, con menos insumos, estamos sacando más, usando la tecnología, para que no haya que trabajar 15 o 20 horas por día, como se solía hacer para sacar lo mismo. ¿Cómo se puede usar la tecnología para aumentar la productividad y tratar la naturaleza de una forma más pensada, para más sostenibilidad? Tenemos que tener más presente el cambio climático, los cambios que se llevan a cabo. Para mí, es la gran innovación de la aportación de los jóvenes. Vuelven a la raíz, pero con otro concepto. Es más respetuosa a la naturaleza, a las personas, tiene una visión centrada en el futuro. ¿Cómo podemos hacer algo para sostenerlos hoy sin acabar los recursos para el futuro, para otras generaciones? Por lo tanto, es importante que la juventud tenga un espacio en las zonas rurales y pueda co-crear las decisiones en esa zona. Sí, hombre, es verdad. Y tu generación sabe muy bien lo que ofrece la naturaleza, el medio ambiente y cómo se tiene que preservar y mejorar. Me anima mucho para el futuro. Fion, ¿quieres añadir algo? Creo que está muy bien dicho. Dijo DJ, hay que empezar con las posibilidades. Los jóvenes tienen muchas posibilidades en las ideas. Existen marcos o a veces no existen los marcos para que puedan desarrollar esas posibilidades. ¿Se puede hacer tener un sistema para guiar, de mentoreo? ¿Queremos esa guía de las generaciones anteriores o queremos que acaben con las reglas existentes y que los jóvenes hagan las cosas de otra forma? Yo enfoco esto en toda Europa. A veces algunos gobiernos no han tenido mucho éxito. ¿Y eso por qué? Lo dice DJ, hay que empezar con las posibilidades. Igual es esto lo que hace falta para que los jóvenes puedan realmente de verdad tener un protagonismo. Igual va alguien con más experiencia al lado. Bueno, sí, eso puede ser. Pero el cambio no se lleva a cabo con el mismo enfoque como antes. Para liberar esas posibilidades, como dijo DJ, no debemos empezar con las restricciones, sino con las posibilidades. Y a ver a dónde vamos con eso. Si no es hoy en 2021, ¿cuándo será? Hombre, un buen llamamiento, Fion. Ahora vamos a hablar de unos problemas endémicos de las zonas rurales. Dos preguntas de Alana y de John. Alana, ¿alguien tiene experiencia de cómo se consigue mejor transporte público? Tiene 22 años, vive en una zona rural del Reino Unido y quiere carriles de bici. y las personas conducen tan rápido y yo no quiero conducir. John pregunta cómo podemos facilitar acceso a la vivienda asequible en zonas rurales. Dos asuntos claves. Fion, vamos a empezar contigo. Bien, justo acabo de hablar con muchos jóvenes rurales sobre transporte público y la vivienda, entre otros asuntos. me impactó mucho en esos debates lo que oí. Los jóvenes en general decían, oye, el autobús puede venir puntualmente, no pueden pensar más allá o compartir coche o coger un autobús porque la infraestructura que existe por allí es terrible. Esto demuestra, bueno, estamos hablando de Gales, por ejemplo, se hizo un estudio en Gales. Existe la necesidad de una consulta más amplia sobre el transporte público apto para los jóvenes en zonas rurales. Otro asunto clave. Si el autobús venía, muchas veces venía en un horario no muy práctico para los jóvenes. Ahí vemos de nuevo lo que decía Aña. Los jóvenes no tienen un espacio para tener una influencia en esas decisiones que se llevan a cabo en Gales, por lo general. Qué bien si pudiéramos tener autobuses eléctricos o carriles de bici, pero por lo menos que haya buen horario que se respete por los autobuses. Enciendo el micro. Aña, en otras partes de Europa, ¿qué es lo que ven? Tiene que ver con lo que oyen por allí. Bueno, sí. Lo que dijo Fion me suena mucho. Es como nuestra experiencia hace unos años. Como parte de un diálogo europeo creamos una iniciativa y teníamos las mismas experiencias. Hablamos con más de 50.000 jóvenes en Europa. Siempre comentaban las mismas cosas. Poder llegar a tal destino fuera de un ámbito de un kilómetro de la casa. Es complicado. pero bueno que venga el autobús en la hora indicada. La segunda pregunta también en cuanto a la vivienda. Algo que yo vi en Eslovenia en una aldea. Un grupo de jóvenes crearon una cooperativa de vivienda. Se juntaron y consiguieron juntar un poco de dinero. También alguna subvención de un fondo de la Unión Europea. Crearon una cooperativa, compraron una casa y ahora están juntando otras partes para la autosuficiencia. Cultivan verduras, etc. Este aspecto de producción puede ser un aspecto útil. De esta forma se puede accesar la vivienda en sus zonas. Es un asunto que no lo tienen muy presente los tomadores de decisiones. En Eslovenia muchas personas hablan de la vivienda pero siempre están pensando en los apartamentos en las ciudades. y bueno yo pude convencer a algunos tomadores de decisiones de que sí, también existe este problema en zonas rurales. Siempre nos dicen oye, pero hay tantas casas vacías en las zonas rurales. ¿Cómo puede haber problema? Pero a ver, cuando uno investiga ves que son casas tan antiguas que ya nadie puede vivir allí o están en lugares donde no hay nada. No son opciones atractivas para los jóvenes. como dijimos hay problemas con el transporte público. Es un asunto que debemos hablarlo. Los tomadores de decisiones deben saber que existen esos problemas en las ciudades y también fuera de las ciudades. DJ, estamos en Europa y luego vamos a ver lo que pasa en América Latina. pensando en los Países Bajos está bien organizado el transporte público. Son distancias pequeñas y no tenemos montañas así que es más fácil. Tenemos muchos canales y ríos y se podían usar este paisaje se podía usar incluso ahora en las aldeas más pequeñas pasan algunos buses cada día. Cada hora casi no va mal. Ahora tengo un coche pero durante mucho tiempo no tenía y llegaba casi todas las granjas a las que quería llegar con el autobús con el tren. En la última parada muchas veces se usa un sistema nuevo. hay bicis y se puede hacer la última parte en bicicleta. Es un buen sistema. Los desafíos son diferentes allí. Gracias DJ. Ana. Bueno con respecto al transporte y a esta problemática en Latinoamérica sí sobre todo en mi país en Argentina nuestras distancias son enormes de hecho uno de mis viajes favoritos es recorrer 900 kilómetros en un día para luego dormir y regresar 900 kilómetros de nuevo es una aventura pero también es una aventura gracias a la naturaleza ¿no? Yo creo que muchas rutas e infraestructura han permitido que esa naturaleza permanezca ¿no? de alguna manera en algún cierto impacto pero luego en los pequeños pueblos no existe realmente este transporte ¿no? la frecuencia no es así y las personas tienen que buscar medios propios o individuales para poder trasladarse ¿no? Pero de todas maneras pongo en discusión algo muy interesante que nos sucede en Latinoamérica que como no tenemos muchas veces estas opciones de crear o facilidades del gobierno o derechos ¿no? de infraestructura en zonas rurales creo que los actores locales son o las cooperativas o las empresas o las organizaciones de los productores con los que trabajamos que están casi aislados porque como decía vivimos en una zona bastante con una densidad poblacional muy baja que no tenemos problemas en este caso somos nosotros los actores locales los que debemos encargarnos de crear ¿no? estas soluciones y nuestras propias soluciones y eso también es una oportunidad en nuestra creatividad y a poder ser un poco tener un poco de liderazgo para poder resolverlo ¿no? De hecho nosotros en nuestra cooperativa ahora estamos haciendo un circuito de logística que nos permite ir a buscar las colmenas con nuestra miel y al mismo tiempo poder llevar alimentos y bienes básicos ¿no? como un almacén como un pequeño supermercado móvil ¿no? y esto también ayuda a abaratar costos para las familias con las que trabajamos en estos pequeños pueblos es increíble pero muy interesante thank you Anna that's very interesting I'm going to move on to employment so there's a couple of very good questions one from Georgia and one from James the one from Georgia is do the panelists have some examples vamos a preguntarle a Georgia James pregunta ¿qué recomendaciones les darías a las personas en el medio rural para poder atraer la presencia de juventud y también talento urbano? ¿cómo se pueden diseñar los negocios para que sea posible contratar a gente joven en las zonas rurales? Ania para ti la pregunta no hace mucho encontré una una hacienda y no estaba pasando mucha cosa en ese espacio desde que la industria la abandonó entonces hubo un grupo de gente que después de viajar por el mundo compró esta hacienda y decidieron impulsar un negocio de ecoturismo estudié turismo en las zonas rurales y todo estaba basado en la capacidad de proporcionar como decirlo alimento orgánico productos ecológicos que crezcan en el propio huerto y también creando un modelo de negocio que muestre a la gente urbana un estilo de vida bucólico y rural rural para que consigan apreciar el valor de la alimentación y de manera que estas personas cuando regresan a sus ciudades pues mantienen en el recuerdo esta memoria y seguramente procurarán recuperar ese tipo de productos y ya no volverán a consumir según qué tipo de alimentos y sería conectar el tema de la alimentación con el consumo y el turismo y esa interrelación es un gran ejemplo se hablaba de un ejemplo que emplea a juventud nos podrías hablar más de este modelo y de cómo integra los valores del mundo rural en sí mismo y mago es un autoservicio en una pequeña aldea de a holanda algunos pueblos en holanda todavía están poblados por la juventud y pasan muchas cosas y en este pueblo de menos de 200.000 personas inició esta empresa de marketing para empresas rurales y el personal preferían contratarlo local del territorio para incentivar el ecosistema local hay 40 personas contratadas está creciendo la plantilla y para la hora de la comida una persona puede cocinar para 40 cada día entonces ahí se genera este intercambio económico eso estimula a la juventud es la creación de espacios entonces cada viernes vamos a ofrecer esta posibilidad a la gente joven esa producción de alimento puede ser una fiesta puede ser una cena ese día se dedica a la juventud y todo lo que se gana se dedica a una parcela distinta y se ofrece a la comunidad eso es un ejemplo no solamente lo hace imago lo hacen otras empresas también lo hacen tanto museos como panaderías panaderías y así de esa manera también se crea una expectativa todo el mundo está emocionado y con ganas de que llegue ese día ese momento y hay una sensación de hacer algo conjuntamente y aumenta la implicación y el compromiso el compromiso es clave es una palabra hay algo que siempre digo solo si es mío la gente habla no no en mi terraza pero si hablamos de propiedad de lo que sea eso instantáneamente despierta el sentimiento de cuidados de que eso te importa y eso es sumamente importante el compromiso y la sensación de pertenencia y de propiedad eso es algo muy importante si en los pueblos la gente siente que no tiene voz no va a haber empoderamiento ni va a haber sensación de propiedad ni pertenencia eso es muy importante si si tomamos nota Ana tienes un negocio muy muy valioso nos podrías detallar un poco más cómo funciona la contratación de gente joven qué tipo de trabajo se les puede ofrecer lo que suelo pensar es que cuanto más diversidad hay siempre la creatividad es mayor también como la naturaleza creo algo que aprendimos de esto es que la diversidad es buena y yo creo que todos los sistemas productivos con los que estoy relacionada y en Fair Trade sobre todo hablamos del café el banano la miel todos los alimentos que conocemos necesitan ser sustentables para quienes lo producen y una vez que es sustentable para los pequeños productores las empresas las organizaciones o los pueblos puede desarrollar diversidad y crecer en la cadena de valor porque vender hoy en día seguir vendiendo commodities o el producto en bruto es uno de los grandes círculos viciosos que tienen sobre todo en Latinoamérica los productores entonces nosotros creemos o por lo menos desde mi filosofía en la cooperativa es que agregar valor implica generar diversidad y sobre todo oportunidades y agregar valor implica llegar al frasco de la miel con una marca y con una trazabilidad y un nombre reconocer eso es como un primer paso pero también creo que el poder diversificar dentro de los sistemas productivos es una de las grandes oportunidades que permite a los jóvenes ingresar o ser inclusivos no solamente a los jóvenes a mujeres y a las personas mayores también entonces si tenemos organizaciones fuertes de productores que realmente sean sustentables todos los demás temas transversales pueden funcionar pero a su vez creo que en la diversidad implica que estas organizaciones o los agricultores dialoguen con el sector privado el estado y con otras organizaciones similares entonces esos espacios de encuentro nos permiten crear plataformas que sean más inclusivas yo creo que esto es a lo que siempre llamo impacto colectivo porque es un problema que no es solamente de la juventud sino que tiene que ver con qué es lo que hacemos en la relación con otras especies y en la naturaleza como decía DJ somos un eslabón más entonces mientras más conocemos más diversidad hay y más podemos incluir creo que es una oportunidad de innovar en nuestras empresas muchas gracias Ana disculpa es que me distraje un poquito y hay muchísimo para cubrir en estos debates el tema de la educación me parece muy importante se nos ha comentado que la juventud no siente que reciba la educación adecuada que les permita tener las herramientas para enfrentar su realidad no ven esa conexión entre lo que aprenden y lo que pueden proporcionar al mundo laboral y eso les dificulta tener una visión de futuro por tanto parece ser que quedarse en ese punto no es una opción me sabe mal que haya tanto talento desaprovechado ese talento no lo estamos alimentando creo como ya se ha dicho que la solución está en la diversidad y en la colaboración y la cooperación y la verdad es que el sector de la agricultura en el Reino Unido no ha sido muy cooperativo que digamos es muy importante cambiar el comportamiento y la mentalidad para iniciar ese debate eso va a tener que ser esencial necesitamos que la cooperación y la colaboración sean y se antepongan a la competitividad cuando trabajamos conjuntamente como mostraba Ana es muy importante para a la hora de cubrir las necesidades de nuestras comunidades la educación necesita reformularse y replantearse debemos tener sistemas educativos a prueba de futuro por así decirlo y debemos cambiar el sistema de valores también y adaptarlo porque trabajar en contra de los unos o los otros va a nos va a impulsar a un no futuro bien hemos estado cubriendo muchísimos temas y les insto a tener otra reunión el martes por la tarde a las 9 GMT en la sala del comité y vamos a sintetizar este debate muchísimas gracias a todo el mundo ha sido fantástico ya sé que no nos queda mucho tiempo solo quería rápidamente capturar lo que se ha debatido hoy aquí y la lista cubre la energía la perspectiva de la gente joven eso me ha hecho pensar muchísimo hay otro ángulo de visión es algo que nos puede ayudar para abordar los desafíos del futuro conexiones hemos hablado de el cambio en la mentalidad al valor añadido de nuestras empresas y negocios la co-creación de nuestras zonas rurales y una sociedad del futuro y cómo podemos pensar en experiencias y recorridos y caminos que nos proporcionen aprendizaje de otros países como por ejemplo Holanda y la pertenencia y la propiedad de cualquier cosa que nos rodee creo que eso sería todo y espero que eso ilustre las maravillosas cosas que se han compartido en este debate muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas participantes y el martes si quieren unirse para una cerveza y para intercambiar y preguntar hacer preguntas sobre temas que no tuvimos tiempo de ahondar muchísimas gracias a todo el mundo muchísimas gracias a la conferencia de Oxford y con su gran labor y su gran trabajo buenas noches